Nos encontramos por calle Urquiza y entre Benjamín de la Vega y Adolfo de Ávila donde acaban de demorar a una persona que habría robado bebidas alcohólicas de un local con la denominación de Carmelo. Esta persona lo hacía caminando por calle Urquiza y un efectivo que lo hacía circulando por este sector le llamó mucho la atención una botella de grandes dimensiones que salía dentro de un bolso que llevaba. Ahora intenta identificarlo, este joven se altera mucho, es conocido en el ambiente delictivo cuando viene apoyo para este efectivo policial que lo hacía circulando por este sector logran demorarlo y se dan que tiene gran cantidad de bebidas alcohólicas en un bolso que habría sustraído, como le dije anteriormente, de un comercio que gira con la denominación de Carmelo. Ya está detenido este joven, pero el señor fiscal, como así también el juez no ordenó la flagrancia porque nadie lo vio cuando salía del local tampoco se sabe cómo ingresó al local a sacar estas bebidas alcohólicas nadie lo vio salir, únicamente cuando se le preguntó cuando estaba acá en el lugar de dónde lo había sacado terminó confesando que de la distribuidora Carmelo se acercó la gente de comisaría primera y hasta este local y el encargado le dice sí, nos sacaron la botella, una botella de grandes dimensiones Fernet pero que no es bebida consumible.